Bueno, el Intendente nos ha pedido que presentemos el proyecto, los concejales, una iniciativa que me parece que es transformadora, que pone al Estado municipal, le da calidad institucional, transparencia, ética pública, y es realmente un compromiso que había subido el Intendente en tiempos de campaña, de manera que bajo otra concepción, acá se ha entendido el Estado como proyección de una especie de aparato clientelar, prácticas de la vieja política y nosotros queremos revertir. Me parece que es una medida realmente transformadora en términos de ética pública, de transparencia y de concepción del Estado, porque establece una comisión de transición entre el gobierno entrante y saliente, y después anclado, por supuesto, en la realidad que tuvimos que sufrir nosotros, 6 meses y no poder contar con la información necesaria. Y bueno, nosotros vinimos a ordenar económica, administrativa y financieramente la municipalidad, así también como esta comisión prevé que no se va, el Intendente por un año se va a restringir de los nombramientos, designaciones, recategorizaciones y pases a planta permanente. Entonces, me parece que es una medida realmente que pone al Estado municipal, le da calidad y transparencia institucional.